En la segunda cuestión nos piden que obtengamos a partir de 2-bromopropano un compuesto de fórmula C5H12. Vamos a dibujar el 2-bromopropano, CH3CHBrCH3. Y partiendo de esta molécula debemos obtener un compuesto de fórmula C5H12. Lo primero vamos a ver esta molécula de qué tipo es. Para ello nos vamos a fijar en las insaturaciones que posee. Una molécula saturada es la que cumple la fórmula de los alcanos CNH2N2 con 5 carbonos. Una molécula saturada tendrá 12 hidrógenos, 5 por 2 es 10 y 2 es 12. Por tanto nuestra molécula es saturada. Saturada significa que no debe ser un compuesto cíclico ni tampoco posee enlaces dobles o triples. Es decir, es un alcano, un alcano acíclico. Como es un alcano de 5 carbonos hay muy pocos isómeros posibles. Por ejemplo, los isómeros posibles son el pentano lineal o n-pentano, una cadena de 5 carbonos. Después tenemos, si le quitamos a la cadena un carbono, nos quedamos con 4 carbonos. Y si ese carbono lo ponemos como un sustituyente, como una ramificación, se obtiene un segundo isómero del pentano, que es el 2-metilbutano. Y tenemos un tercer isómero de la molécula, que es el que viene de quitar un carbono de la cadena de butano y colocarlo en este segundo carbono. Este compuesto, que es el 2-2-dimetilpropano, es el tercer isómero del pentano, bueno, del pentano de una molécula con 5 carbonos y 12 hidrógenos. Aquí tenemos los tres posibles isómeros, el pentano lineal, el 2-metilbutano y el 2-2-dimetilpropano. Estas moléculas, si las halogenáramos, si les añadimos, el problema indica que si halogenamos el producto de 5H12, se produce un solo compuesto halogenado, que es ópticamente activo. No nos indica qué tipo de halógeno debemos usar, si cloro o bromo. Eso es importante, porque en el caso de emplear el bromo hay una mayor selectividad y, por tanto, el bromo va a halogenar ciertas posiciones de la molécula, mayoritariamente frente a otras. Si pensamos en un halógeno menos selectivo, como puede ser el cloro, pues haciendo reaccionar estas moléculas con cloro en presencia de luz, vamos a llegar a unos productos, por ejemplo, en el caso del pentano lineal, vamos a llegar a unos productos como son el 1-cloropentano, perdón, 1-cloropentano, o también vamos a obtener el 2-cloropentano, en la posición 2 del pentano entrará un cloro, y también vamos a obtener un tercer producto, que es el 3-cloropentano. Después, a continuación, la halogenación de las posiciones 4 y 5 es igual que la halogenación de la 1 y de la 2, de manera que son los tres productos obtenidos. Como podemos ver, esta molécula en principio no sería nuestro producto, porque genera tres productos finales, tres moléculas finales, y no solamente una, como nos indica el problema. Voy a pintar aquí arriba el último producto, que es el 3-cloropentano. Aquí están los tres productos que vienen de la halogenación del pentano. Ópticamente activo, tenemos uno de ellos, que es este, este es ópticamente activo, un compuesto ópticamente activo, puesto que hemos halogenado un carbono, y que va a quedar con cuatro grupos diferentes, y por tanto presentará actividad óptica. Los demás no, los demás son ópticamente inactivos, puesto que tienen dos cadenas iguales, o en el caso de esta primera molécula tiene dos hidrógenos. Si halogenamos este segundo compuesto, si halogenamos este segundo compuesto, tenemos la posibilidad de obtener diferentes productos. Voy a cambiar la notación porque me resulta un poco costosa de hacer pintando los carbonos, y es un poco inútil. Aquí tenemos uno de los productos de halogenación. Después tenemos otro producto de halogenación con cloro en la posición terciaria. Si halogenamos con bromo en lugar de con cloro, este producto de halogenación en la posición terciaria sería muy mayoritario. Podríamos considerarlo como el único producto formado. Por tanto, si el problema está pensando en halogenar con bromo, aquí se obtendría, sí, muy mayoritariamente un solo producto, que es el segundo. Sin embargo, no va a cumplir que sea ópticamente activo, puesto que tiene dos metilos, el carbono del cloro, y carece de actividad óptica. Así que tampoco nos va a cumplir eso que nos plantea el ejercicio. La halogenación con cloro, sin embargo, nos genera una mezcla de todos estos productos que estoy dibujando. Cuatro productos. Y cuatro productos de los cuales ópticamente activo sería el tercero. Esta molécula es ópticamente activa. Esta es ópticamente activa. Las demás no, son todas ópticamente... Ah, bueno, perdón, la primera. La primera también es ópticamente activa. Aquí tenemos un carbono asimétrico. Carbono asimétrico. Por tanto, sí, también es ópticamente activa la primera molécula. Y, por último, si halogenamos el tercer producto, bueno, con el reactivo que estamos indicando, que es cloro con luz, tanto aquí como aquí al final añadimos el halógeno con luz, pues vamos a conseguir un único producto de halogenación, puesto que la molécula solamente tiene hidrógenos en los metilos y la sustitución de uno de esos hidrógenos por un cloro nos va a conducir exclusivamente a este producto. Da un solo producto, pero desafortunadamente es ópticamente inactivo. No conseguimos un producto ópticamente activo. Esta tercera molécula es la única que generaría un único producto. Si el producto halogenemosla con el reactivo que sea, bromo con luz, cloro con luz, daría un único producto, pero es inactivo, ópticamente inactivo, puesto que carece de carbono asimétrico. La segunda molécula, cuando la halogenamos con cloro, genera cuatro productos, dos ópticamente activos. Si halogenamos con bromo, generará muy mayoritariamente este compuesto, ya que el bromo halogena preferentemente la posición terciaria, pero el compuesto es ópticamente inactivo. Y la primera, halogenada con cloro, genera tres productos y uno de ellos ópticamente activo. Si la halogenamos con bromo, generaría mayoritariamente los dos últimos productos. Preferentemente los dos últimos, aunque en una mezcla importante, en una proporción similar. Por tanto, no tenemos posibilidad de decidir cuál de los tres isómeros es el que nos mandan obtener. Vamos a preparar uno de ellos, aunque no podemos indicar la preparación de los tres incluso. Sin embargo, voy a preparar en un momento, vamos a indicar cómo se puede preparar el del medio. Lo voy a preparar sin utilizar la síntesis de GURZ, sería una posibilidad para prepararse al cano, pero no la voy a emplear. Y tampoco la síntesis de Corei con los organometálicos de cobre, con los cupratos. Tampoco voy a usar ese tipo de síntesis. Y vamos a utilizar organometálicos de litio, de magnesio, para prepararla. Y la vamos a preparar exclusivamente partiendo del 2-bromopropano. No vamos a utilizar ningún otro reactivo orgánico. Para conseguir esta molécula vamos a utilizar dos reactivos. Voy a volver a dibujarla y la vamos a romper para ver qué dos reactivos podemos usar. Vamos a romper la molécula por este enlace, carbono-carbono. La vamos a romper por aquí. Y para prepararla vamos a emplear dos reactivos que van a ser un órgano metálico, un órgano metálico de litio o de magnesio, que lo vamos a formar sobre este carbono, partiendo del albalcano que nos dan. Y por otro lado vamos a usar una molécula de etanal. Vamos a usar una molécula de etanal como segundo reactivo. El magnesiano, al atacar el etanal, va a producir un alcohol que después, o bien mediante una deshidratación e hidrogenación del alqueno producido, o mediante una oxidación acetona y reducción con los métodos típicos que pueden ser Wolf-Kissner, Clemens en o tibacetales, nos va a conducir al alcano. Bueno, vamos a ver lo primero, de dónde preparar estas dos moléculas y después las unimos. El primer compuesto, el órgano metálico de magnesio, lo generamos partiendo de la molécula de albalcano inicial, el 2-bromopropano. Para ello no tenemos nada más que añadirle magnesio en un disolvente inerte y conseguimos un magnesiano, el órgano metálico de magnesio. Por otro lado, vamos a obtener el etanal partiendo también de nuestro sustrato inicial del 2-bromopropano, haciendo una eliminación con una base fuerte, por ejemplo, podemos usar terbutóxido de potasio en terbutanol, LDA, una base que nos dé un rendimiento bueno en eliminación N2 y mediante ozonólisis, primero ozono seguido de un reductor que puede ser sulfuro de dimetilo, zinc en acético, sulfuro de dimetilo, zinc en acético, pues vamos a conseguir romper la molécula para obtener el producto que nos interesa, que es el etanal. Como no es un alqueno simétrico, además del etanal, también obtenemos metanal, aldeído muy volátil que se separará por evaporación fácilmente, y aquí ya conseguimos los dos productos que buscábamos, un órgano metálico de magnesio y un aldeído al que podamos atacar. Ahora vamos a hacer que las dos moléculas reaccionen, que el órgano metálico de magnesio formado inicialmente y el aldeído reaccionen también en una atmósfera inerte de éter, perdón, en un disolvente inerte y una atmósfera inerte también de nitrógeno, pues vamos a hacer que este órgano metálico de magnesio ataque a nuestro carbonilo pasando la carga hacia el oxígeno. Después de una etapa ácida, una etapa ligeramente ácida, un segundo paso de agua ácida, el alcohol formado, el alcoóxido formado, se protona y nos queda en forma de alcohol. Voy a añadir ese paso para no dibujar demasiadas etapas y tardar mucho en pintar este producto, pero el resultado va a ser un alcohol. Si ahora este alcohol lo deshidratamos y lo hidrogenamos, conseguimos el producto final o también si lo oxidamos utilizando, por ejemplo, Jones, trióxido de cromo en medio ácido, sulfúrico acuoso, lo convertimos en una acetona y la oxidación de esa acetona nos va, perdón, la oxidación del alcohol nos va a formar la acetona y a continuación la reducción de ese carbonilo con un reactivo como puede ser Wolf-Kissner, es decir, hidracina con sosa y calor, nos conduce al alcano buscado. También podemos deshidratar el alcohol con sulfúrico y calor, lo cual nos va a conducir a un alqueno, un alqueno que se va a formar preferentemente en esta posición y una hidrogenación catalítica con hidrógeno y un catalizador de paladio nos conduciría también a ese mismo producto. Pueden buscarse otras alternativas a esto empleando otra síntesis como quizá empleando órganos metálicos de cobre y un alualkano primario que puede ser el bromuro de etilo pero sin utilizar ese tipo de síntesis pues podemos plantearnos el uso de estos órganos metálicos de magnesio o de litio para llegar al alcano y eliminar el alcohol formado o bien mediante una deshidratación e hidrogenación o bien mediante una reducción bueno, una oxidación primero a carbonilo seguido de reducción con Wolf-Kirchner o Clemensen o formación de tibacetales y reducción con níquel-rane hidrógeno y níquel-rane